Desde Federación Agraria Argentina esperamos que este encuentro sea el inicio de un camino a andar para tratar de generar las soluciones que tantos productores necesitan y sin duda la liberación de la exportación de vacas de conserva libia, los sectores que necesitan de los fondos que se obtienen por la venta de estos animales y que permite seguir produciendo, modificación de la cláusula 7018 del Banco Central y la posibilidad de acceder al crédito a aquellos productores que tienen más del 5% de retención de granos, obvio que es también importante, no menos importante, es toda la batería de temas que tenemos que abordar, porque esto fue coyuntural, pero sabemos que hay muchos temas de economías regionales, lechería, carnes alternativas, incluso hasta los mismos granos, la ley de emergencia que no tiene los fondos suficientes, no hay un seguro multirriesgo, las compensaciones de retenciones que no se terminaron de pagar, la posibilidad de que las retenciones se vayan saliendo de la presión impositiva que quieren los productores, pero desde abajo hacia arriba con un nivel imponible. Bueno, desde la sociedad rural creemos que lo que se decidió es la medida correcta, desde un principio se dijo que esta medida no iba a funcionar porque ya se había hecho años anteriores, el 80-90% de la carne que se exporta es una carne que no se usa en el consumo interno, es una carne que un pequeño porcentaje se puede usar para embutido, pero es una carne dura, así que el daño ya está hecho, esperemos que sirva para otra vez, no volver a hacerlo, dejaron de entrar divisas, se pierde el mercado, se pierde la confianza de los clientes, así que esperemos que se pueda recuperar todo eso que estaba antes del cepo, y bueno, como algo positivo dentro de todo esto malo, es que se ve que hay un poco más de voluntad de diálogo por parte del gobierno, así que esperemos que siga así. Lo que volvió a quedar en evidencia con esto es que la carne sube principalmente por la alta inflación y por la alta carga impositiva, y no porque se esté exportando.